Ordenar comono. Cuando hay que decidir dónde almacenar cosas, la categoría de comono, objetos varios, es la más difícil, ya que tiene un número abrumador de subcategorías. Objetos de escritorio, cables eléctricos, cosméticos, utensilios de cocina, alimentos, artículos de limpieza, artículos de lavandería. Todo esto es suficiente para que la cabeza nos dé vuelta solo de pensarlo. Yo también tuve una vez que luchar para decidir dónde guardar todo mi comono. Solo de pensarlo me ponía enferma y la visión de todo el comono disperso ante mí me daba ganas de renunciar. Cuando me metí en la cama, decí que entraran unos pequeños duendes y lo guardasen todo mientras yo dormía. Pero al despertar me encontré con la cruda realidad de que nada había cambiado. No sé cuántas veces perdí la esperanza mientras permanecía de pie delante de mis estanterías. Pero no hay de qué preocuparse. La clave para ordenar comono de manera rápida y eficaz es conocer las categorías. Una vez identificadas las categorías de cosas presentes en la casa, se puede seguir con cada una los tres pasos siguientes. Uno, reunir todos los objetos de la categoría en un solo sitio. Dos, seleccionar solo los que nos producen felicidad. Tres, almacenarlos por esa categoría. Puede haber algunas categorías de comono que compartamos con otros miembros de la familia, pero es fundamental comenzar por las pertenencias de uno mismo. A quien viva solo puede comenzar con cualquiera de las categorías de comono que prefiera. Si encontramos con mono que no nos agrade especialmente, pero todavía sea necesario, intentemos elogiarlo todo lo que podamos. Pensemos en la manera que nos facilita la vida en su magnífica apariencia y en sus maravillosas funciones, y digámosle lo estupendo que es. Al hacer esto, sintámonos agradecidos por la manera en que esas cosas nos ayudan y por lo mucho que nos facilitan la vida. Entonces ya no serán simplemente algo que conviene tener y poco a poco empezaremos a sentirnos contentos de verlas. Si no encontramos nada que alabar o si nos parece poco natural alabar un objeto, sigamos el impulso del corazón. Ordenar con mono es una excelente oportunidad para perfeccionar nuestra capacidad de sentir felicidad. Los objetos que poseemos aportan tantas cosas a nuestra vida diaria que nos convendría comunicarnos con ellos y manifestarles nuestra gratitud. CD y DVD. Aunque el orden es seguir con las categorías de comono depende de cada uno, la mayoría de la gente empieza con los CD y DVD. Esto puede facilitarnos la elección de lo que nos gusta porque con fuentes de información los CD y DVD son similares a los libros y los papeles. Empecemos como de costumbre, reuniéndolos todos en un único lugar para luego examinarlos y conservar sólo aquellos que nos alegra ver. Si hay algunos que teníamos intención de desechar después de haberlos cargado o instalado en el ordenador, nos conviene depositarlos en la caja provisoria que habíamos habilitado al ordenar los papeles. Si nos gustan las carátulas y su sola visión nos pone contentos, conservémoslos. Podemos tener CD de amigos o amores con un significado sentimental. Pero si sólo nos recuerdan un momento en el que hayamos escuchado su música, disfrutemos de la nostalgia, ese recuerdo, despidámonos del CD, démosle las gracias y pasemos al siguiente. Hagamos lo que hagamos, no dejemos de escuchar música o ver un DVD. Objetos de escritorio. Los objetos de escritorio pueden subdividirse en útiles, artículos de papelería y materiales para cartas. Útiles. Empecemos por los útiles. Son cosas que normalmente no disminuyen en volumen como bolígrafos, tijeras, grapadoras y reglas. Cualquier bolígrafo o pluma que no se haya utilizado durante un tiempo debe comprobarse si todavía escribe. Este es el momento para deshacerse de los que no nos gusten, incluidos los recibidos como obsequios promocionales. Esta es una categoría amplia que abarca una gran variedad de objetos hechos de materiales muy diversos. Deben hallarse en compartimentos apropiados y bien definidos y almacenarse en posición vertical. Los objetos pequeños como cajas de grapas, gomas de borrar y minas de portamina se sentirán más seguros si se los mantienen en cajas más pequeñas como las de los anillos. Artículos de papelería. Los artículos de papelería son los que están hechos de papel como cuadernos, blogs de notas y post-its, así como los utilizados para guardar documentos como carpetas de plástico transparente y archivadores. Tenemos muchos cuadernos que aún están casi en blanco. Cuando tenemos un nuevo proyecto es natural que deseemos utilizar un nuevo cuaderno. Desechemos todos aquellos que han cumplido su función a menos que nos alegre volver a verlos. No olvidemos ordenar las carpetas de plástico transparente. Este es uno de los elementos que más fácilmente se acumula y el poseedor del récord de acumulación entre mis clientes guardaba 420. Terminó donándolos a su compañía. Es una práctica corriente almacenar artículos de papelería al lado de documentos y papeles ya que al fin y al cabo son del mismo material. Los artículos pequeños como blogs de notas y post-its se deben colocar en posición vertical dentro de una pequeña caja que luego se podrá dejar en un instante para mejorar su apariencia. Materiales para cartas. Los artículos de papelería para escribir cartas son exactamente lo que su nombre indica, papeles para cartas, sobres, tarjetas postales y similares. Podemos ordenar al mismo tiempo otros elementos necesarios para las cartas como sellos y etiquetas de direcciones. Hubo un tiempo en el que aspiraba a ser una buena escritora de cartas capaz de escribir con rapidez primorosas cartas de agradecimiento. Llegué a acumular muchas pero casi siempre perdí la oportunidad de enviarlas y terminé dándolas gracias a la gente por correo electrónico. Si no nos gustan las cartas que escribimos nos sentiremos poco motivados para redactarlas. La regla de oro aquí es conservar sólo aquellos materiales para cajas que nos inviten a escribir. Cuando nos vemos obligados a utilizar cosas como tarjetas postales compradas por impulso durante un viaje, luego nos preguntamos por qué se nos ocurrió comprarlas. Si el atractivo que tenían se ha pagado démosle las gracias por el recuerdo y enviémoslas al reciclaje. Pero procuremos conservar alguna cuyo diseño nos guste especialmente aunque nunca vayamos a enviarlas. Comono eléctrico. En el comono eléctrico entran objetos como cámaras digitales, aparatos para juegos electrónicos y ordenadores. Pero si somos aficionados a las cámaras, por ejemplo, y tenemos numerosos accesorios de estos aparatos, podemos establecer una categoría aparte para atenderla más tarde. Muchas personas tienden a acumular viejos teléfonos móviles. Uno de mis clientes tenía un total de 17. Si se les tiene algún apego sentimental que impida desecharlos, conviene dejarlos para cuando se ven en la categoría de objetos de valor sentimental. Si se desea conservar las fotos, hay que colocar el teléfono en la caja provisoria y recuperar esas fotos más adelante. Al deshacerse de teléfonos móviles y ordenadores, conviene apreciar los servicios de recogida que ofrecen los comercios de aparatos electrónicos y los sistemas de reciclaje de material electrónico. Cables eléctricos. Los cables son el comono eléctrico más común y a menudo los encontramos enredados. Tenemos algún cargador de móvil sobrante o auriculares que venían con un aparato del que ya ni nos acordamos. ¿De verdad los necesitamos? Lo más indicado es extraer estos cables de las bolsas de plástico donde los hayamos guardado. Desenredar la maraña que forman y someter cada uno a la prueba de felicidad. Al hacer esto es posible que nos encontremos con cables que no podemos identificar. Estos cables misteriosos no se deben guardar para más adelante, sino resolver qué hacer con ellos en el acto. Si hemos terminado de ordenar los aparatos eléctricos, la tarea de distinguir cada cable por el aparato que corresponde será mucho más sencilla. Todos los cables misteriosos que aún queden deben ir al reciclaje sin contemplaciones. Tarjetas de memoria, pilas y otros objetos. Cuando utilizo la palabra eléctrico me refiero a cosas que parecen oler a electricidad. Las cosas eléctricas despiden una especie de olor acre que cosquilla la nariz, por lo que podemos buscar el comono eléctrico restante usando esta sensación como guía. Además de las tarjetas de memoria, las memorias USB, los DVD vírgenes, los cartuchos de tinta de la impresora y las pilas. También se pueden ordenar todos los aparatos eléctricos de salud y belleza como parte de esa categoría. Cuando visito hogares con múltiples cables saliendo de los enchufes o una gran cantidad de aparatos electrónicos, el aire tiene ya en la puerta de entrada algo que se siente como una carga eléctrica. Tal vez esa sensación se instale en nuestro cuerpo porque una vez que estas cosas están completamente ordenadas se tiene sorpresa sorpresa una sensación física de alivio. Productos para el cuidado de la piel. Los productos para la piel contienen agua y por lo tanto es esencial que se mantengan frescos. El secreto para aumentar el placer el placer de cuidar la piel es usar esos productos antes de que caduquen. Si se conservan muestras de estos productos para usar en los viajes hay que preguntarse si alguna vez se han llevado un viaje. Si las muestras son lo mismo que los productos que ya se usan, una solución para ellas es abrirlas y añadirlas al frasco que se esté utilizando. Quien tenga productos para la piel que no utiliza pero todavía le resulte difícil deshacerse de ellos es mejor que no los guarde sino que los utilice profusamente. El lugar de almacenamiento común de los productos para el cuidado de la piel se encuentra en el cuarto de baño cerca del lavabo para facilitar su uso. Si se tienen pocos es más sencillo guardarlos todos juntos en un solo sitio. Los productos que ocupan poco espacio como muestras, tubos de crema para los ojos, etcétera se pueden guardar de forma ordenada en una pequeña caja. Si no hay suficiente espacio se les puede reservar un rincón especial en el armario o en un estante donde se almacena común. Si son demasiados para almacenarlos en un solo sitio pueden dividirse en productos de uso diario o productos utilizados con menos frecuencia. Maquillaje. Tendremos siempre presente que los productos para el cuidado de la piel y los de maquillaje deben mantenerse siempre separados. Contrariamente a lo que a menudo se piensa los productos para la piel no son de maquillaje. Desde mi punto de vista es la naturaleza de unos y de otros lo que los diferencia. Las lociones y cremas para la piel son húmedas y acuosas mientras que muchos productos de maquillaje como polvos y pinceles repelen el agua. La exposición a la humedad de los productos para la piel puede comprometer la calidad de un cosmético. Una sola gota de loción para la piel que caiga en un colorete por ejemplo podría arruinarlo. Por eso es mejor almacenar por separado los productos de maquillaje y los de cuidado de la piel. En muchos casos es posible que necesiten ser almacenados en el mismo cajón pero será más seguro separarlos claramente manteniendo los productos para la piel en una caja propia. Luego se podrán sacar con una caja y todo y llevarlos a un lugar diferente para usarlos. Los productos que parecen pertenecer a las dos categorías como una capa de base líquida que también sirve como loción para la piel pueden almacenarse como productos de una u otra categoría al igual que los productos como accesorios a la vista o cerca de los productos de maquillaje. Al igual que los productos para el cuidado del cabello los perfumes se conservan mejor como accesorios a la vista o cerca de los productos de maquillaje. Al ordenar los productos de maquillaje lo mejor es seleccionar de una manera estricta lo que se vaya a conservar. Es el momento de decir adiós a los cosméticos viejos o a los que ya no agraden. Los cosméticos se sienten cómodos en un espacio amplio. El sistema que utilizo para el maquillaje es el mismo que para los accesorios. Guardarlos en una caja dentro de un cajón o en una caja o bolsa de maquillaje. Si se tiene un tocador es ahí donde deben estar los cosméticos. Tener un tocador es un privilegio. Menos del 30% de mis clientas tiene uno y solo he conocido a una que sabía sacar el máximo partido a la belleza de este mueble. Lo más común es lo contrario. Recordaré a la clienta M. Cuando entré por primera vez en su habitación su tocador de fina madera parecía tan caótico que necesité un momento para reconocer lo que era. Implementos de maquillaje dispersos sobre la superficie, un frasco de base líquida del que sale un líquido amarillento por un lado. Polvos compactos con una tapa grietada y colorete y sombra de ojos compactos con sus tapas completamente abiertas. Varios pinceles esparcidos al azar, limas de uñas y lápices de labios sobresalían como clavijas del pequeño cajón superior, impidiendo cerrarlo. Y sobre todo una película de polvo fino como si mi clienta hubiese esparcido encima azúcar en polvo. Parecía el mueble de una casa encantada más que un tocador. Una piensa que las mujeres que tienen un tocador desean que sea un mueble agradable, pero en muchos casos mis clientas las los convierten en un aparcamiento de sus cosméticos. No poseo una gran cantidad de cosméticos y no soy más que una aficionada en cuestiones de maquillaje. La curiosidad por saber si existían algunos sitios de almacenamiento específicos para el maquillaje me hizo considerar la idea de ir a la sección de cosméticos y de los grandes almacenes para entrevistar al personal y preguntar a una amiga que era buena en maquillaje cuando ese vino a buscar mi consejo. Fue el momento perfecto. Ese es un artista del maquillaje profesional. Además de impartir cursos sobre la materia, había trabajado en Paris Collection como especialista en maquillaje de celebridades. Ahora tienen su propio salón de belleza donde ofrece instrucción personalizada. La forma que ella tiene de almacenar sus cosméticos y su instrumental es exactamente lo que se puede esperar de una profesional. Cuando la visité en su casa acababa de regalar su tocador a una amiga, pues había decidido almacenar sus productos de maquillaje junto con un espejo plegable en una simple caja cuadrada. Dentro de ella los cosméticos se dividían conforme a su experto criterio. En compartimentos para bases, pestañas, sombras y lápices de ojos, barras de labios, esmaltes y coloretes. Todas las partes y todo el instrumental también estaban divididos en categorías. Cuando era posible, estos elementos se llevan en posición vertical y el contenido estaba ordenado de manera que cada uno estuviera siempre a la vista. Lo he dividido todo en grupos. El grupo 1 lo compone las cosas que uso todos los días. El grupo 2 las cosas que utilizo para añadir variaciones. En el grupo 1 están todas las cosas que necesito para mi aspecto básico y lo guardo en una bolsa que llevo conmigo para los retoques cada vez que los necesito, me dijo. Si maquillarse ha demasiado trabajo, mejor dejarlo. La regla básica para almacenar productos de maquillaje es eliminar todos los pasos innecesarios. También guardaba bastoncillos de algodón en una caja de tarjetas de presentación y suprimía de sus cajas las sombras de los ojos para hacer una propia paleta original. Los envases de cosméticos sucios son bastante asquerosos. Hay que limpiar con frecuencia todas las cajas que contienen polvo para mantenerlas limpias. Si no, la belleza se alejará más y más. En cuanto al plazo de caducidad, los polvos se conservan durante dos o tres años una vez que hayan abierto. Hay que deshacerse de barras de labios pasado un año, cuando empiezan a despedir olor aceitoso. Cosas como la base de maquillaje líquida, que son productos para la piel, también solo duran alrededor de un año. Desde la perspectiva de un profesional, la vida de los cosméticos resulta mucho más corta de lo que yo esperaba. En mi trabajo muchos de los que me encuentro pueden muy bien tener cinco o más años. No hay una norma que diga que hay que maquillarse, ¿verdad? Esto significa que quien quiera usar maquillaje necesita conservar su motivación, así que vale la pena tener presentes algunos factores que aumenten su motivación. El factor felicidad es especialmente importante para todo lo relacionado con las cosméticas. Después de todo, el maquillaje es el quien lo usa, la parte del ritual con el que empieza el día. Quien no sienta felicidad con esta rutina mañanera no la sentirá durante el resto del día. Ese habría convertido rápidamente mi lección sobre el almacenamiento en una clase suya sobre el maquillaje, la cual me aportó valiosas ideas. La primera era de que el almacenamiento del maquillaje es mucho más fácil de entender. Precisamente porque hay tantos elementos en esta categoría es fundamental saber en todo momento dónde están. La mejor manera de saberlo es almacenar los componentes concretos por separados como hacia ese. Para ello son esenciales los compartimentos y por tanto lo mejor es utilizar una caja de maquillaje con muchos compartimentos pequeños, como hacen los maquilladores profesionalmente o encontrar el tipo adecuado de cajas vacías o unidades de almacenamiento. Quien como yo no tenga tantos cosméticos como para que merezca la pena usar multitud de compartimentos, lo más sencillo que puede hacer es dividir sus productos y útiles de maquillaje en los que pueden y los que no pueden almacenarse en posición vertical. Debe encontrar un recipiente que pueda contener todos los útiles en esta posición. Podría ser una lata de forma tubular, un vaso de cristal o cualquier otro objeto que le sirva. Este recipiente se puede utilizar para objetos alargados como el rímel, el lápiz de los ojos y los pinceles. Los demás elementos los puede almacenar juntos en algo parecido a un estuche o una caja. Ahí puede guardar incluso polveras y sombras de ojos en posición vertical para ahorrar espacio. Pero si tiene hueco suficiente es más fácil ver los colores y mejorar el factor felicidad si los almacena en posición horizontal. En cualquier caso que disponga de almacenamiento a su gusto. Productos de relajación. En los últimos años he notado un aumento constante en la cantidad de personas poseedoras de artículos relacionados con la aromaterapia, como velas y aceites, lo que tal vez indique que cada vez más personas buscan formas de relajación y alivio. Es necesario examinar todos los artículos pertenecientes a esta categoría para comprobar si nos causan felicidad, incluidos los de masaje y dígito-puntura. Y también desechar aceites, aromáticos viejos o fragancias que ya no nos atraen. Asegurémonos al almacenarlos de que estos productos pueden relajarnos. Es posible aumentar el efecto de relajación de manera significativa eligiendo un recipiente hecho de materiales naturales como el mimbre y usando separadores. Medicamentos. Parece que las medicinas pueden durar indefinidamente, pero no es cierto. Podemos tener en el botiquín algunas caducadas. Una vez encontré un frasco de Seirogan, la versión japonesa del Pepto Bismol, que tenía más de 20 años y el olor era espantoso. Desechamos los medicamentos caducados así como cualquier medicamento sin fecha de caducidad de cuya prescripción ya no nos acordemos. El método más común para almacenar medicinas es colocarlas en posición vertical dentro del botiquín, pero si solo tenemos una pequeña cantidad podemos guardarlas de manera muy sencilla dentro de un estuche. Dinero, talonarios y tarjetas. Con las manos en las caderas, mi clienta mira todo el comono que inunda la habitación y suspira. Con Marie, sé que me dijo que debía guardar las cosas según el material y que puedo distinguir más o menos la tela, el papel y las cosas eléctricas. Pero ¿cómo puedo identificar los demás materiales? Oliéndolos, le respondo. Se hace un incómodo silencio mientras ella me mira fijamente. Cierra los ojos, le digo. Y le acerco a la nariz tres objetos, uno tras otro, durante unos 10 segundos. Entonces le pregunto, ¿a qué huelen? A ver, no sé por qué, pero de alguna manera huelen como el dinero. Por increíble que parezca, acertaba plenamente. Los tres artículos eran un talonario de cheques, un billete de 100 yenes y un cheque regalo. Las cosas que entran en la categoría de efectos monetarios como los billetes, las tarjetas de crédito y los vales son sencillamente dinero. Hay algo en ellos que emite el mismo denso olor metálico. Sería más fácil hacerse una idea si se piensa en el olor de las monedas recién acuñadas. Curiosamente, cuando hay objetos que nos transmiten información como libros y documentos que también están hechos de papel, igual que los talonarios y los billetes de banco, tienen un olor ligeramente acre, mientras que estos últimos tienen un olor astringente, un poco parecido al del hierro. Como me preguntaba si esta diferencia tenía relación con los conceptos del yin y el yang de los cinco elementos, consulté un libro de Feng Shui y descubrí que el elemento de los libros es la madera, mientras que el del dinero es el metal. En otra obra de consulta encontré que en relación con el sentido del gusto, la madera se clasifica como ácida, mientras que el dinero se clasifica como amargo. Estas cualidades pueden simplemente estar relacionadas con diferentes características físicas, como el tipo de tinta utilizado o el olor a moho que se acumula cuando los libros se apilan uno encima de otro. Pero aún así me hizo feliz comprobar que mi intuición concordaba con esa antigua sabiduría. Algunas personas no perciben las diferencias entre olores que aquí refiero, pero cuanto más ha trabajado un cliente en la reducción de la cantidad de objetos de su casa, tanto más probable es que esté de acuerdo conmigo. El aura que envuelve a las cosas cambiará dependiendo de su función en la vida, de la forma en que sean tratadas y de las características de los materiales de que estén hechas. Puede que no tengan realmente un olor, más bien que mi sentido del olfato percibe diferencias. Los sentidos humanos tienen poderes que la lógica no siempre puede explicar. Los efectos monetarios son la única categoría en la que prácticamente no es el factor felicidad el que tiene prioridad a la hora de seleccionar lo que queremos conservar. Desechemos todos los elementos que han expirado y guardemos o depositemos en la caja provisoria apuntando a la fecha en que lo hacemos los que queramos utilizar. Como son valiosos tienen cierto orgullo y deben guardarse con respeto en algo así como un cajón de la cómoda o una caja de madera. Para guardar las tarjetas recomiendo el uso de cajas del tamaño de las que contienen las tarjetas de visita. Cualquier tarjeta que normalmente no llevemos con nosotros como las de crédito, las sanitarias, etcétera, pueden guardarse en los compartimentos de plástico de una caja de tarjetas, pero es más fácil extraerlas si las colocamos en posición vertical en una caja que hace más eficiente este método de almacenamiento. Cosas como la billetera que generalmente llevamos con nosotros cuando viajamos, los billetes de moneda extranjera y el pasaporte también entran en esta subcategoría. Entre todas las cosas que entran en la subcategoría de los efectos monetarios, la cartera o billetera es como una reina a quien nunca se podrá demostrar demasiado respeto. En sentido estricto es realmente el dinero lo que debe tratarse con respeto, pero el dinero expuesto desnudo es vulnerable. Si sacamos un billete de 100 dólares y lo colocamos sobre una mesa pierde toda su majestad y se lo ve triste y avergonzado por haber sido sorprendido con la guardia baja, pero tan pronto como lo devolvemos a la cartera recupera su orgullo y emana autoridad. Pero las carteras o billeteras se casan fácilmente, el dinero se maneja con brusquedad y la cartera acoge ansiosa el dinero con toda su carga emocional. En reconocimiento al servicio que la billetera nos presta como receptáculo debemos reservarle un lugar donde pueda descansar. Esto no es nada complicado. Al igual que todas las demás pertenencias, solo tiene que encontrar el hogar adecuado. Si cuidamos bien de nuestra cartera, sentiremos gratitud cada vez que saquemos algún dinero de ella y esto cambiará nuestra manera de usar el dinero. A menudo oigo a un cliente decir, ahora me siento agradecido cuando saco dinero de mi cartera. Este gasto me permite pagar mis tres comidas diarias y comprar las cosas que me gustan. Este hábito ha cambiado realmente mi forma de gastar. Costureros. Para empezar, una pregunta. ¿Con qué frecuencia se usa el costurero? Mucha gente responde que apenas lo ha tocado durante un año y hay quien todavía usa el mismo que vio por primera vez en su hogar. ¿Hay algo en el costurero que nunca se utilizara pero ha acabado en él? Es posible. Por ejemplo, haber acumulado múltiples dedales o trozos de jabón desastre o también restos de tela de algo que se cosió hace mucho tiempo. Este es el momento de hacer algo con esos botones que se tenía intención de coser pero nunca se hizo. Herramientas. Además de desatornilladores, martillos y sierras, esta categoría también incluye clavos y tornillos, así como la llave inglesa, las ruedecillas que venían con un mueble que compramos y unos pernos que no sabemos para qué sirven. Es preciso determinar qué cosas necesitamos y conservarlas esenciales. Las herramientas son por naturaleza muy resistentes y por lo tanto no necesitan ajustarse a normas detalladas de almacenamiento. Una vez reunidas, basta con almacenarlas en un espacio vacío. Yo reduje las mías a la mínima expresión y las guardo en una caja sobrante colocada sobre un estante. Comono de hobbies. Para aficionados como los arreglos florales, la caligrafía o bailar el hula, es frecuente recibir clases y muchos de estos pasatiempos requieren un equipamiento especial. Si se tiene un solo hobby como la caligrafía, debe haber un lugar para el almacenamiento de todo lo relacionado con ella. Incluso si son varias las aficiones, se puede asignar un único espacio de almacenamiento para comono relacionado con ellas. Si aún se poseen equipamientos de aficiones que ya no se cultivan y causan felicidad desde el momento de desprenderse de ellos. Es sorprendente lo ligero que uno se sentirá. Coleccionables. Los coleccionables pueden ser figuras, parafernalia del club de fans, publicaciones sobre un tema en específico o cualquier otra cosa que coleccionamos sin más que la de no poder resistirnos a hacerlo. ¿Quién no ha dejado cualquiera de estas cosas aún empaquetadas en una caja de cartón como si no le interesaran? Ordenar estos elementos coleccionados consume mucho tiempo, por lo que la regla más importante es asegurarse de que se dispone de tiempo suficiente. Hay que estar bien preparado para dedicar un día entero a esta tarea. Aquí rige el mismo sistema básico, reunirlo todo en un solo lugar y luego examinar cada elemento para ver si su presencia nos produce alguna felicidad. Al principio uno puede pensar, no creo que deba desprenderme de esto, pero si lo mira de nuevo estará obligado a encontrar más de una cosa que pueda hacer con ello. Una vez haya decidido que conservar, la tarea es dividir los elementos en categorías personalmente establecidas y exhibirlos en algún lugar de forma que le agrade verlos. Cosas que conservamos porque sí. Esta categoría de comono incluye las cosas que conservamos sin saber muy bien por qué. Por ejemplo, piezas de metal que nunca se han utilizado y que vienen en un reloj de pulsera. Prendedores para el pelo abandonados que acaban en cualquier parte. Botones de repuesto, viejas fundas de teléfonos móviles y llaveros varios. Es probable que deseamos desprendernos de casi todo. Las cosas que deseamos conservar deben almacenarse cerca de otras que permanezcan de similar naturaleza. Por ejemplo, los prendedores para el pelo que se quedarán con los accesorios para el pelo y los botones en los costureros. Una vez que tengan un hogar y compañía, cosas que antes parecían perdidas y sin destino recuperarán su lustre. Ropa de cama. Quien viva con familia o simplemente tenga gran cantidad de ropa de cama debe considerarla una categoría de comono. Para comprobar si le alegra tenerla no basta con tocarla, debe olerla. La ropa que no se utiliza muy a menudo tiende a observar olores en un grado sorprendente y nunca se le ocurra dejar sábanas o fundas de almohada encerradas en sus envoltorios de plástico, ya que el plástico atrapa mucha humedad. No puedo decirle cuántas sábanas he encontrado en mi carrera que hayan criado moho porque no fueron retiradas de su bolsa. Quien así las tenga debe sacarlas cuanto antes y empezar a usarlas para evitar ese drama. Poner orden en la ropa de cama no se limita a mantas, sábanas y almohadas. Desechese lo que ya no alegra la vista porque se haya desgastado o esté andrajoso o que no se ha utilizado durante un año. Una vez se haya examinado la ropa de cama propia, compruebes el estado de la reservada a invitados. En las casas japonesas tradicionales la ropa de cama se compone de colchones de futón, sábanas, mantas y edredones y se guarda en el armario. La de la cama de los invitados no suele sacarse del armario y como Japón es un país húmedo, mis clientas a menudo encuentran que la ropa para la cama de los invitados está enmohecida. Toallas. Un armario o una alacena en el cuarto de baño o cerca de él es el lugar de almacenamiento más común de la mayoría de las toallas, pero si no hay espacio pueden guardarse en un cajón de otro armario. Incluso aquellas toallas que se piensa utilizar como trapo y luego tirarlas deben doblarse y guardarse en posición vertical y no comprimidas dentro de una bolsa. Esto permite ver la cantidad de ellas que se tiene y evitar su exceso. Peluches. Uno de los objetos de valor sentimental más comunes es el peluche y se lleva la palma entre los más difíciles de desechar. En mi adolescencia durante el periodo en que estaba obsesionada con poner orden hasta el punto de que era prácticamente una máquina de desechar cosas, no me sentía capaz de tirar un perrito de peluche. Corochán. Un chau chau que me regalaron cuando era pequeña y que entonces era tan grande como yo. Siempre había querido un perro y lo trataba como un animal doméstico. Le daba de comer en un recipiente lleno de canicas que decía que eran comida para perros. Cuando asistí a la escuela primaria me gustaba sentarme encima de él y contarle las incidencias del día, pero conforme pasaba el tiempo cada vez jugaba menos con él. Hasta que finalmente quedó relegado a un sitio al lado del televisor donde casi nunca lo tocaba. Pasado un año me ponía a estornudar siempre que estaba en casa. En mi trabajo el polvo vuela constantemente y no me molesta. Pero entonces tenía una alergia al pelo de los animales. Cada vez que estaba expuesta inmediatamente me picaba la nariz. Pero los únicos animales que había en casa eran las olominas. ¿Cuál podría ser? Me preguntaba. La causa de que mi nadie se irritara. Tal vez sea Corochán, dijo mi madre. Miré a mi perro de peluche y de repente me di cuenta que tenía bastante polvo. El peso de su cuerpo había hecho que sus patas delanteras se separaran y su cabeza se encontraba sobre el suelo. Y por eso había acumulado tanto polvo. Creo que tendremos que deshacernos de él. Tienes un montón de juguetes de peluche, dijeron mis padres. Pero me negué a que lo tiraran. Lo limpié con la aspiradora y lo puse al sol. Pero todo parecía inútil. Mi nariz seguía irritada y al final no tuve más remedio que deshacerme de él. Mi padre y yo lo introdujimos en una bolsa de plástico de pie y delante de él juntamos nuestras manos y nos inclinamos. Gracias por todo, le dijimos. Y lo llevamos al contenedor. En unos momentos todo había terminado. Pero fue la primera vez en mi vida que me sentí indecisa cuando debía despedirme de algo. Siempre doy las gracias a mis cosas antes de deshacerme de ellas. Pero los animales de peluche que parecen tener alma los trato con un respeto adicional y celebro algo parecido a un funeral. La razón de que sea tan difícil tirar los peluches y muñecos es que parecen vivos. Creo que dan esa apariencia porque sus ojos parecen mirarnos. No puedo contar las veces que he oído a mis clientes decir yo meto todos mis animales de peluche en una bolsa de plástico. Pero sus ojos parecen suplicarme que no lo haga. Y al final tengo que sacarlos de nuevo. Y no es de extrañar, todavía recuerdo los ojos de Corochan mirándome implorantes a través de la bolsa de plástico. La energía reside en los ojos y por eso es mejor tapárselos cuando vayamos a deshacernos de ellos. Una vez ocultados sus ojos, peluches y muñecos se ven mucho más como objetos. Es más fácil desprenderse de ellos. La solución más sencilla es colocar un paño o un papel sobre sus caras. Una de mis clientas tenía un gato de peluche con una camiseta y le quitamos la camiseta para cubrir su rostro. El resultado fue bastante cómico. Ella permitió, ello permitió a mi clienta desprenderse de él alegremente. Si esto todavía nos sienta mal, pongamos en práctica el rito de purificación japonés. Consiste en arrojar un poco de sal gruesa para que los espíritus tomen su camino. Cuando nos resulte difícil despedirnos de algo, si hacemos de la despedida una especie de funeral nos sentiremos menos indecisos. Por cierto, en Japón hay un templo en el que se ofician funerales por muñecas. Les cubren la cara con un paño para mantenerlas limpias y hasta les recogen el pelo, así que mis sugerencias guardan el ceremonial debido. Objetos recreativos. Los objetos recreativos son de todos tamaños, desde cestas de picnic, juegos de badminton y balones hasta esquíes, tablas de snowboard, artículos de pesca. Todos los que nos gusten debemos conservarlos, aunque no los utilicemos con frecuencia o si al verlos en casa nos agradan. Si guardamos objetos recreativos en bolsas de plástico, estas parecerán bolsas de desperdicios y los usaremos con mucha menos frecuencia de la que de otro modo lo haríamos. Si es necesario guardarlos en una bolsa, al menos que sea una que nos guste. Objetos de temporada. Pueden ser cosas grandes como los árboles de navidad artificiales u otros objetos pequeños, como adornos de fiesta y decorados. Conservemos solo aquellos que realmente deseamos mostrar la siguiente temporada. Estos objetos deben almacenarse por temas, para evitar su olvido cuando llegue su temporada. Podemos pegar una etiqueta en la caja o cajón donde se encuentren. Empecemos mostrando aquellos que se usan al principio mismo de la temporada. Artículos de emergencia. La campaña del orden es el momento perfecto para realizar una comprobación general del estado de artículos que hay que tener a la mano para hacer frente a emergencias o desastres, como cascos, equipos de supervivencia cuando se declara un terremoto, linternas, radio, retrete portátil, etc. ¿Tendremos raciones de alimentos o artículos sanitarios que han caducado o una radio que ya no funciona? Al ordenar esta categoría, muchas personas descubren artículos de protección contra desastres que no han llegado a utilizarse, como los anclajes que impiden que los muebles se caigan durante un terremoto. Si encontramos cualquiera de estos, instalémoslos enseguida. Los equipos de supervivencia suelen encontrarse cerca de la entrada, como el armario del recibidor, y asegurémonos de que todos los miembros de la familia sepan dónde se hallan. Objetos para protegerse de la lluvia. Si cada miembro de la familia tiene su propio paraguas, puede que haya muchos. Cuidado con los paraguas de plástico que tienden a acumularse. Con el paso del tiempo, partes de plástico se pegan y amarillean, por lo que conviene abrirlos para asegurarse de que puedan usarse. Una de mis clientas, que vivía sola, tenía 22 paraguas. Por desgracia, tuvo que tirar casi todos. Después de ordenar los paraguas, se puede pasar a hacer lo mismo con otros objetos para protegerse de la lluvia. Vamos a seccionar esta parte del libro, ya que continúa con el comono de la cocina. Y la continuación del comono de cocina es bastante larga. Entonces, gracias por seguir esta lectura y nos vemos en el siguiente con comono de cocina.